Muy buenos días con todos, el día de hoy les voy a presentar unos ejercicios de habilidades de locomoción que consiste en desarrollar al niño para su adolescencia y sobre todo para que tenga sus capacidades bien manejadas y de la mejor manera. Como primer, mi nombre es Ronaldo Flores, pertenezco al cuarto nivel de entrenamiento deportivo y el día de hoy nos acompaña Domenica y Baquingo para estos ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar es de zig zag, el cual consiste en desplazarse de un lugar a otro por medio de cada uno de los obstáculos. A continuación va a explicar mi acompañante. El segundo ejercicio consiste en los saltos con los pies juntos. A continuación lo voy a demostrar, me coloco y leo, el dedo, el dedo, el dedo y de la misma manera regreso. A continuación mi acompañante. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ya. El tercer ejercicio consiste en la cuadrupedia, el cual la niña o niño va a tener que colocarse en posición, sus manos adelante y sus pies hacia atrás y realizar ahí el ejercicio. Como lo está, de la misma manera, coloco mis manos adelante, mis pies hacia atrás y vamos. Ya. Muy bien. El cuarto ejercicio consiste, es muy útil ya que nos ayuda a desarrollar muchas habilidades de locomoción, el cual nos vamos a ejecutar y se llama el cangrejito. Es muy espeso para los niños ya que los atrae mucho y es de mucha dedicación. Ahora, vamos a colocarnos en esta posición y vamos a pasar despacio por los dos tragos. Vamos a hacer despacio por lo que nos ayuda a hacer despacio por los dos trozos. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, el quinto ejercicio consiste en dar giros alrededor del obstáculo con una pequeña variable, a continuación la ejecución, vamos por izquierda, rodeamos, vamos por derecha, rodeamos, vamos otra vez por izquierda, rodeamos, y vamos por derecha y rodeamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, nuestro sexto ejercicio es polichileno, que es muy importante ya que se trabaja mucho lo que son habilidades y coordinación y sobre todo para mantener una estabilidad firme, a continuación lo voy a demostrar, cada vez que vamos llegando a nuestro obstáculo, levantamos y abrimos nuestras piernas, baja, cierro, 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 cierro y de vuelta, vamos de nuevo, muy bien, nuestro séptimo ejercicio es muy interesante para cada niño, ya que se llama el gusanito, su nombre y todo es muy emotivo y debemos realizar lo que es fuerza y sobre todo coordinación al momento de pasar por el obstáculo, lo voy a demostrar, nos colocamos en posición y ahora vamos solo con los brazos, 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 brazos Es decir, de ida voy con derecha y de vuelta con izquierda. Por cada uno de nuestros obstáculos lo vamos a hacer en forma de zig zag. Vamos a mezclar el primer ejercicio que realizamos con el lado. Derecha, derecha y ahora regresamos con izquierda. Derecha, derecha y ahora regresamos con izquierda y ahora regresamos con izquierda y ahora regresamos con izquierda. Y ahora me coloco aquí muy bien para poner de manera correcta y ahora lo contrae. Nuestro último ejercicio consiste en saltos con espacio. Es decir, yo busco el espacio hacia donde puedo desplazarme de manera que el salto lo tengo que dar en el centro. Con nuestros piernas juntos, adentro, trajo, trajo, centro, hacia atrás, centro, izquierda, centro, adelante, centro y a donde yo busque la manera de saltar de la mejor manera o me sienta cómodo lo hago. Muchas gracias, estos han sido los ejercicios que podemos realizar para desarrollar nuestras habilidades de locomoción. Y espero que les haya gustado.